Sentirse sin ganas de hacer nada puede tener diversas causas, y es algo que le sucede a muchas personas en diferentes momentos de la vida. A veces, la falta de motivación o energía puede ser el resultado de un agotamiento físico o mental. Si has estado enfrentando mucho estrés o responsabilidades, tu cuerpo y mente podrían estar diciéndote que necesitas descansar. En estos casos, hacer una pausa y permitirte descansar sin culpas es esencial para recargar energías y evitar el agotamiento completo. Otra razón común detrás de la falta de ganas es la falta de un propósito o dirección clara. Cuando no tenemos objetivos o metas que realmente nos entusiasmen, las tareas diarias pueden empezar a sentirse monótonas y vacías. Tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus intereses y aspiraciones puede ayudarte a identificar nuevas motivaciones. Quizás probar actividades diferentes o fijarte metas pequeñas y alcanzables puede encender de nuevo ese interés que sientes que has perdido. También es importante considerar que las emociones juegan un papel enorme en nuestra motivación. La tristeza, la ansiedad o incluso la depresión pueden robar la energía y las ganas de hacer cualquier cosa. Si has estado lidiando con emociones intensas, hablar con un amigo, familiar o incluso buscar el apoyo de un profesional puede ayudarte a manejar mejor estas emociones y a recuperar gradualmente el interés en tus actividades. El estado físico es otra parte fundamental. Una dieta desequilibrada, la falta de ejercicio y el mal descanso pueden afectar nuestra energía. Cuando no cuidamos bien de nuestro cuerpo, es común sentirnos fatigados y sin ganas de hacer nada. Revisar tus hábitos diarios y hacer pequeños cambios, como mejorar la alimentación, caminar un poco o establecer una rutina de sueño, puede tener un impacto positivo en cómo te sientes en general. Recuerda que todos pasamos por altibajos y que no siempre es necesario estar al máximo. Permitirte momentos de pausa y aceptar que estás en una etapa donde necesitas menos presión puede ayudarte a relajarte. A veces, simplemente es cuestión de soltar la autoexigencia y dejar que las ganas vuelvan naturalmente. Gracias por ver el video, suscríbete.